Desinformación en vivo, un lamentable accidente que terminó en la voltadura del bus de la empresa de pasajeros de Expresso Internacional Molina terminó con más de 30 personas heridas y una cifra similar de fallecidos. El accidente ocurrió en el kilómetro 358 de la red vial Huancayo de Acucho, en el distrito de Anco, provincia de Chulcampa, departamento de Huancabelica. La unidad era conducida por Miguel Ángel Riveros Tixe y su copiloto Johnny Jesús Pilla Rojas, quienes ambos perdieron la vida. Los 24 heridos llegaron hasta el centro de salud de Anco. Con el pasar de las horas, 12 fueron dados de alta. Otros de los más graves tuvieron que ser trasladados hasta el hospital de Huanta, en Ayacucho. Pese a que el manifiesto de pasajeros señalaba la cantidad de 44 pasajeros, lo cierto es que habrían más, ya que en la ruta la unidad habría recogido a más viajeros, pese a que no contaba con la capacidad requerida para el aumento de personas dentro del bus. Inclusive, un pasajero viajó en el portequifaje y fue identificado como Emiliano Eras Flores Miao, la persona que viajó de esta manera. Tenemos la relación de heridos. Son Abner García Ochoa, Judith Solano Reyes, Angélica Quispe Godoy, Rosana Mendoza Piñaca, Alessandro Sari Ortiz Alcaraz, Flor Ederín Palomino Martínez, Nayeli Colca Quispe, Elías Loaiza Guayanay, Elbertito Guayanay, Albert Ainecora, Porciona Aranda Buendía, Daniel Térez Reyes, Jorge Miguel Alba de la Calle, Melanie Miguel Acáceres Quispe, Edith Tito Arotoma, Brian Apahuasco Pauca, Alicia Cora Guayanay de 23 años, Fran González Guerrero de 23 años, el menor Miguel T.S. de 9 años, venezolano, Jean-Pierre I.S. 6 años, venezolano, Alan E.M. 3 años, venezolano, Miguel Joan Piña Bierma de 26 años, también venezolano, Sara Palomino Quispe, Mayes Nora Sierra, Niego Marvín Oreb Peña, Eduardo Pérez Cóndor, Giorci Laura Izquierdo, Percy Piyaca Abregún, Edson Apahuasco Pauca, Yamilet Pérez Reyes, Juan González Guerrero, José Conceca Danquista, y Elígado Sánchez Esteban, quienes son la lista de heridos, quienes han sido tratados médicamente en la postamérica de Anco, y luego algunos de ellos fueron trasladados por su gravedad de sus lesiones hasta el hospital allá en Ayacucho. Los posibles fallecidos son Miguel Ángel Rivero Stixe, conductor, Johnny Jesús Tiglias Rojas, copiloto, Agenbet Huacachi Huamán, de 30 años, el menor de iniciales, Alessandro O.A., 8 años, Ana Claudia Román Mendoza, 35 años, Ángela Guía Alcarrás, Antonia Rodríguez Pérez, de 66 años, Cris Chanca Tejada, de 25 años, Floriza Maxinza La Tierra Orede, de 67 años, Frank González Guerrero, de 22 años, Frank Bellido Méndez, de 19 años, Gabriel Sosa Córdoba, de 42 años, Jean Paul Alexis Pilko Rondinel, de 20 años, Gilberto Chávez Buscamante, de 58 años, Gladys Tejeda Tixe, de 50 años, el menor de 8 años, de iniciales, Ixel G.A., Jorge Alba, de la calle, 30 años, Caterina Martínez Guayanei, de 30 años, Lucero Geraldín Vilcamiche, de 23 años, Lucida Dora Izaguirre Geri, de 59 años, Lucido Mendoza Pérez, de 65 años, María Valera Valera, de 45 años, quien es extranjera, Max Alex Gutierrez Gutierrez, de 20 años, Max Coronado, de 33 años, Max Júnior Calderón Anchi, de 33 años, Mayra Guzmán de la Cruz, de 36 años, Natalie Ponce Luis, de 34 años, Nery Rosa Alcarrás Córdoba, de 29 años, y Tracy Ariana Quispecahuana, de 19 años. Sobre ellos no se ha reportado ninguna tensión, por lo que estarían en la lista de posibles fallecidos. Así mismo, Carina, para darte a conocer de que en Huancayo se ha dado a conocer dos nombres de personas, pues que habrían estado, pertenecían en cargos como el señor Lucio Mendoza Pérez, quien ex dirigente sindical de Fenusa, del hospital en Carmen de Huancayo, quien estaría en la lista de fallecidos. Y así mismo, también la docente, bióloga, Floriza Salvatierra Oret, docente del Instituto Superior Tecnológico de Sousa, quien viajaba, pues, a bordo de este omnibus de la empresa Molina, quien también habría fallecido en este terrible accidente. Cristian, esta es la actualización que tenemos para Exitosa, La Voz que Integra del Perú. Adelante contigo, Carina. Cristian, nosotros teníamos 23 fallecidos. Tú nos actualizas que serían hasta el momento 30 o más de 30. Sí, la lista que hemos dado a conocer, Carina, son de posibles fallecidos, no se sabe exactamente todavía, porque hasta estas horas de la mañana continúa el recojo y traslado de los cadáveres en el sector de Huancabelica, donde se ha accidentado el bus de la empresa Molina. Es por ello que es la posible lista de fallecidos, ya que no han recibido ningún tipo de atención médica, más que a las personas que habíamos invitado al inicio de dar la lista de polígios, Carina.